Salve al esfuerzo de mis herói, buenos hijos de colamor, me dieron nombre, me dieron amor, me hicieron grande, me dan color. Al recio empuje de los titanes, de la montaña bajo este sol, como la vez de las espumas, surgí del bosque de la chanzón, y fui creciendo por el influjo de su amorosa solicitud, hasta colgarme en ti bella, llegada apenas mi juventud. Gracias.